El gobierno del estado de Durango considera que existen condiciones para que la Secretaría de Gobernación emita una declaratoria de emergencia después del paso de la segunda tormenta invernal, manifestó el gobernador José Aispuro. Fenómeno climatológico que provocó nevadas en 11 municipios y temperaturas gélidas en prácticamente todo el territorio. Afortunadamente no hay, más allá de las bajas temperaturas, del problema que le genera a la familia, y es esto, por eso estamos apoyando ahorita con cobertores y todo lo necesario para poder atender a la familia, sobre todo a los niños y a los adultos mayores, que es donde hay mayor riesgo de la afectación por las bajas temperaturas. Estamos en eso, claro, estamos en nosotros, creemos que hay condiciones para que se haga la declaratoria de emergencia, ya lo estamos solicitando a la Secretaría de Gobernación y yo espero que haya el apoyo para poder atender este tipo de necesidades. Por lo pronto, el gobierno del estado está atendiendo de manera directa, pero claro que vamos a tocar esa puerta para poder también tener el respaldo del gobierno federal.